Oígame, profe, todo parece indicar que lo de Fernando Uribe es una realidad y llega a millonarios, lo están necesitando. Bueno, se está con esa conversación, hasta el día de ayer, hablando con nuestro presidente y con el doctor Gustavo Serpa, todavía están las posibilidades y la verdad, Lili, estoy entrenando, terminé el entreno y bueno, no me he comunicado directamente, directamente me vine para saludar a tu cita, a tu llamado y no me he enterado todavía de nada. ¿Lo ponemos en contexto entonces? Sí, claro, exacto. Profe, es que hace ya una hora y algo, usted estaba en pleno entrenamiento, ya se dio a conocer que existe un acuerdo entre Fernando Uribe y millonarios, todavía no está la firma del contrato y la firma de su llegada, pero sí existiría ya un acuerdo entre Uribe y millonarios, entre Uribe directamente y millonarios, para que se le vincule a este jugador, así que ríase sin problema, profe, que la cosa como que pinta bien. Oiga, profe, a propósito, no sé usted qué quiere agregar, si lo que desea es esperar que el presidente a usted le confirme. Pero créanos. Bueno, no, no, yo ayer había tenido una conversación con el doctor Gustavo Serpa y con el doctor Enrique Camacho y la verdad que lo vi como muy positivo a lo que era. A lo mejor usted sabe que ellos también tienen sus diálogos entre ellos y plantean cosas, pero la verdad, ayer que hablé con ellos, directamente con el doctor Gustavo Serpa y con el doctor Enrique Camacho, los vi como como positivo en lo que era, los vi muy 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 convencidos de que pronto se podía hacer ese traspaso y bueno, ya que ustedes me lo dicen, esperaré la confirmación de ellos, pero créame que en el día de ayer los vi positivos. Y todos estos días que hemos venido hablando, hemos venido hablando de ese tema, simplemente que ustedes saben que esos son temas que ahí se ha aclarado bien, más de Fernando, que es un jugador de mucha experiencia, un jugador importante, ellos querían hablar bien, bien de ese tema, entonces, si lo confirmaron sería muy bueno, muy bueno, pero repito, los diálogos que teníamos con los directivos, se veía, se veía que eso se iba a dar. Profe, muy buenos días, un abrazo grandísimo y felicitaciones porque nosotros hemos venido elogiando durante todas estas temporadas, en todos los equipos donde ha estado usted, el gran trabajo que siempre sabe hacer y lo bien que juegan sus equipos. Profesor Alberto Camero, en esa conversación que usted tuvo ayer con los directivos del equipo de los millonarios, y usted le dijo, hagan el esfuerzo que yo lo necesito porque ese lo necesito, ese es bueno que estuviera de parte de un técnico, hace que los directivos también se afanen, aunque ya sabemos que lo de Fernando Uribe, el acuerdo está realizado, de todas maneras ese sí del técnico es básico y fundamental, sin ese sí ni modo, no se podría hacer absolutamente nada. Y otro interrogante que tiene que ver con eso, con esta llegada de Fernando Uribe, ¿usted da por terminado? Es decir, ¿cualquier llegada de otro jugador al conjunto de los millonarios se siente conforme con lo que le queda, con lo que tiene? Profe, un abrazo. Gracias, gracias, sí, un abrazo también para ti. La verdad que nosotros veníamos hablando de ese tema, ese tema, o sea que aumentó una coyuntura de pronto la lesión de Marque, hoy en día tenemos también lesionado a Badía, pero sí habíamos tocado ese tema hace unos días y se venía dialogando, dialogando. Sabes que en esto de los contactos y mucho más los directivos con los jugadores es un tiri-jala, tiri-jala, pero se venía dialogando el tema, me parece que es un jugador interesante para el equipo. Nosotros en este momento traer a Uribe, si se da, la negociación si se da, traer a Uribe me parece que es un jugador importante para el equipo, ustedes se han dado cuenta. Este es un equipo joven, este es un equipo de un proyecto y de una proyección que estamos haciendo hacia la estadía y el futuro de Millonario. Hoy tenemos un equipo, la verdad que lo podemos decir, un equipo prácticamente que es propiedad de Millonario. Eso a mí me alegra y me enorgullece de que esta camada de jugadores esté saliendo y ya no esté saliendo solamente a un partido y al banco, ya es una realidad lo que son casi que los jugadores jóvenes de Millonario. Y me parece que un jugador como Fernando le viene a dar experiencia y viene a enseñarle y a ayudarle a los jugadores jóvenes, porque si nos damos cuenta, Valencia tiene 21 años, Marquez tiene 22, Navarria tiene 20 años, que son los delanteros que nosotros tenemos y creo que la experiencia de Uribe los va a ayudar también a conocer a ellos. Y lo de las contrataciones, fíjese usted, hoy se vio lo de Uribe. Porque nosotros los técnicos en eso, nunca, nunca un técnico puede decir estoy, 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 me falta algo. No, no, yo soy de los técnicos que trabajo con lo que tengo y aspiro a trabajar bien con lo que tengo. Me parece que lo que tenemos hoy es bueno. Es bueno porque nosotros venimos de una temporada en la semana pasada que si bien, tengo que dar la aclaración, si bien no se consiguieron unos objetivos, también se consiguieron otros. Porque es que no solamente en el fútbol los objetivos son clasificados. Hay otros objetivos que nosotros nos producimos y me parece que lo hemos logrado, que es consolidar un grupo joven. Y a la fecha tenemos, creo que 19 fechas sin perder. Me parece que es muy bueno. Entonces, tenemos un grupo accesible, tenemos un grupo cómodo y un grupo que sabe, lo sé yo principalmente, que tenemos que salir a pelear a ti. Ya nosotros hicimos un proyecto y un proceso del año entrante con un torneo que fue la liga del año pasado, con un torneo. Me parece que, repito, si no se dieron, si no se lograron unos objetivos que era clasificar a la distancia que queríamos clasificar, pero logramos otro que fue consolidar un equipo. Y creo que hoy tengo un equipo que sabe a qué juega, sabe a qué entra a la cancha y con el aporte de estos muchachos jóvenes que llegaron, el caso de Freddy Guarín, el caso de Murica, el caso de Daniel Ruiz y el caso de Valencia, me parece que hemos reforzado una nómina accesible a lo que veníamos necesitando y ojalá que esto nos pueda alcanzar para pedir a títulos, que es lo que nosotros estamos buscando. Profesor, usted tiene muy claro, tiene muy claro qué es lo que se le exige al técnico de millonarios. Usted ya vivió un 2020 que no fue para nada fácil. Se lo voy a preguntar y se lo pregunto con todo respeto y le pregunto por Freddy Guarín. ¿No cree usted, profe, que se vio un poquito expuesto Freddy en jugar algunos minutos aquel partido o el partido del fin de semana frente a Envigado? ¿No se le ve bien físicamente aún a Freddy? ¿Por qué se toma la decisión de que al menos esté unos minutos en la cancha? Diría porque es la única forma de ponerlo bien. Yo no voy a poner bien a Freddy Guarín para una fan silvestre, ni para que haga una etapa de ciclismo. Yo lo tengo que poner bien para que juegue. Y el ponerlo bien, tengo que darle minutos. Indudablemente que yo, si se dieron cuenta, Guarín entró en una posición de pronto, no es la adecuada de él, pero yo quiero que esté con el grupo. Yo quiero que él vaya mirando qué es lo que hace el equipo en la cancha. Porque acuérdense que aquí son 19 partidos y con el favor de Dios vamos a ir al final. Son 24 partidos. Lo sé que faltan. Entonces, aquí nosotros tenemos que pensar con el profesionalismo de él, porque a mí lo que me da tranquilo es el profesionalismo de él. Él sabe que tiene que bajar de peso. Pero también el profesionalismo de él le da y tuvo esa jerarquía de cuando yo le pregunté, porque a veces uno de esos jugadores, por respeto, de pronto a su biotipo y a su imagen, hay que preguntarle si estaba de acuerdo en estar unos minutos. Y él lo primero que me manifestó fue, profe, sí, yo quiero estar unos minutos con el grupo, quiero estar con el grupo. O sea, lo vi que quiere, que quiere darle cosas a este equipo. Y repito, Liliana, ¿cómo lo vamos a tener nosotros bien? Dándole minutos. Y responsable fuera yo el decirte a ti que ya Guarín está para jugar un partido. Es irresponsabilidad mía, irresponsabilidad de él, irresponsabilidad del cuerpo, de los preparadores físicos. Pero individualmente que a Guarín tenemos que darle minutos para poderlo tener en un momento dado, en un mañana, ya para jugar los 90 minutos. Profe, nos queda un minutico, por eso le voy a pedir que digamos que las respuestas son rápidas. La posición de Guarín, ¿cuál es? Hoy, como está y como usted lo quiere utilizar, ¿cuál es la posición de Freddy Guarín en el once? No, lo estoy utilizando como un 10, un 10, un jugador adelantado a los dos interiores, a los dos medios centros, perdón, porque hay que darle la posibilidad de que tenga menos, menos recorridos. Y eso es lo que estoy buscando. Hola amigos, yo no sé ustedes, pero yo estoy bastante contento con el profe Alberto Camero como técnico de millonarios y con el bombazo que nos tiraron el día de hoy, donde prácticamente Fernando Uribe va a ser parte de las filas embajadoras para este año 2021. Sin embargo, yo creo que hay veces al profe le hace falta un poquito de pantalones, porque es que no puede ser posible que él siempre esté feliz, que él siempre esté alegre con lo que tiene y no le exija a las directivas del conjunto azul. Yo entiendo que de pronto en el deporte Stolima le tocaba jugar, le tocaba conformarse con las fichas que tenía y estamos hablando de pedazos de jugadores, grandes jugadores, porque millonarios tienen que venir a conformarse, aquí es donde más tienes que exigir, profe, no te puedes quedar callado y decir, sí, yo estoy feliz siempre con lo que tenga, ¿por qué no? Porque está en juego tu dignidad y aquí las directivas del conjunto embajador están acostumbradas a no darle herramientas a los técnicos y no recordemos al profe Jorge Luis Pinto que después que salió dijo que se equivocó en dejar salir fichas importantes y no exigirle a las directivas refuerzos de calidad. Eso es lo que de pronto me molesta un poco del profe Alberto Camero. además de que profe, sí, es verdad, todos estamos contentos con la cantera de héroes como la llamé yo en algún momento los jugadores, estos jóvenes jugadores de millonarios que sacaron al equipo en el año 2020 y que nos tienen prácticamente con 19 fechas de invicto. Pero, 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 ¿de qué nos ha servido esto, profe? sí, para sacar a la cantera, para darles experiencia, para tener un equipo más firme en el terreno de juego que saben a lo que juegan, pero, profe, el principal objetivo te recuerdo de millonarios es salir campeón año tras año, semestre tras semestre. sí, hay que, yo le creo al proceso, el profe lo ha hecho bastante bien, también le creo a estos jóvenes jugadores, pero, profe, quiero recordarte que el principal objetivo de millonarios es salir campeón, no formar un grupo de jugadores que quizás saquen al equipo campeón en 5 o 10 años, no más, profe. Por eso es que los hinchas estábamos exigiendo y pedíamos hombres de calidad, hombres de experiencia, que le pudieran aportar a estos jóvenes para que no tengamos que esperar 5 o 10 años para volver a ver una estrella, sino que sea hoy mismo, amigos, profe, hay que salir ya campeón, no en 5 o 10 años. Así que, de esta manera, como ustedes lo escucharon, el profe Alberto Gamero deja abierta la posibilidad de que llegara alguien más, aunque, seamos realistas, si llega Fernando Uribe no va a llegar nadie más para este año 2021 y, me gustó lo que dijo sobre Freddy Guarín, que hay que darle minutos, es obvio, es lógico, tiene que ponerse en forma, el profe lo sabe, todos los que lo vieron lo saben y él mismo lo sabe, pero, ¿cómo se coge ritmo y nivel nuevamente? Pues, jugando, teniendo minutos, no que se vaya a quedar entonces en el banco hasta la última fecha, a ver si de pronto hace algo, ¿no? Algo parecido a lo de Montoya, bueno, bueno, lo de Montoya fue mala suerte, fue tema de lesiones, donde pues prácticamente ahí no se podía hacer nada, solamente esperar, en cambio, Guarín puede estar trabajando desde ya para fortalecer su físico y con los minutos que reciba con el profe Alberto Gamero, ya irse acoplando al equipo e irle aportando, porque si no, entonces, ¿para qué lo trajimos? Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video, lo que dijo el profe Alberto Gamero, quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones acerca de esta entrevista que le hacen al Tito Gamero, en donde repito, sí, profe, ya tienes tu equipo armado, sí, el año 2020 se pudo aprovechar para eso, para que armaras lo que querías, ahora, profe, lo que todos queremos, salir campeones. Así que ya saben amigos, les encargo por favor un like, suscríbanse para más, no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me fumo con el alma y con el corazón de mi Dios yo le canto millonarios y le hagan y me despido